Un apreciado saludo para todos, con mucho cariño, con mucha devoción, al tomar el poder de la palabra y compartirlo. Hoy, del capítulo 61 de Isaías, en su versículo 11, Pues así como brotan de la tierra las semillas, o como aparecen las plantitas en el jardín, Así el Señor Yavet hará brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones. ¡Qué bien descriptivo está este versículo 11 de Isaías 61! Bastaría que ver nosotros cómo brotan de la tierra todas las semillas, cómo nacen de la noche a la mañana, a la luz del sol, a la luz de la luna, cómo van creciendo, cómo aparecen sin darnos cuenta nuestra vista. Así como aparecen ellas, así mismo dice el versículo, Yavet Nuestro Señor hará brotar siempre la justicia y la alabanza a la vista de todos. Por eso nunca debemos desesperarnos y siempre esperar la justicia. Alabemos a Dios siempre, Tengamos confianza en Él y sigamos adelante. Que Dios todo lo ve. ¡Feliz día!